Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. El derecho a la libertad de tránsito y residencia es la potestad de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro del territorio mexicano o mudar su residencia sin que se requiera algún permiso o documento legal para hacerlo, con las limitaciones establecidas en la ley. La libertad de asociación, reunión y manifestación significa que toda persona puede agruparse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente las ciudadanas y los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. La libertad religiosa y de culto establece que toda persona tiene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa o filosófica que más le agrade o desee, y de practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas o demás actos de culto de su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no afecte la dignidad de la persona o constituye o induzca a cometer algún delito o falta administrativa prevista en la ley. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México.